Hola, buenos medios días. Hoy es 25 de marzo del 2024 y estamos dando la tercera clase de salud mental en la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar de Plata. Mi nombre es María Clarareta, me desempeño como titular de la materia. Me van a acompañar en el teórico de hoy, los profesores Marco Seymar y Hernán López Morales. El tema que hoy nos ocupa es la psicosemiología, el problema del diagnóstico y diagnóstico de síndromes estructurales. Ven que la psicosemiología se repite varias veces porque es muy difícil llegar, aunque hicimos el trabajo este de fotocopiar los cuadros sinópticos de beta, es difícil verlo con tanta premura, ¿verdad? Porque, como dijimos la clase pasada, tenemos que tener instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir. Bueno, estábamos en el censo percepción, habíamos dejado, habíamos hecho una pequeña introducción al ascenso percepción, ¿no? Como justamente una forma de empezar a trabajar. Saben, vamos a después hacer una lista que les voy a, les vamos a subir el campo de las funciones psíquicas, digamos que ahí lo vamos a hacer, adosado este mismo, para que ustedes vean, puedan tener la nota de repaso para cuando vayan a dar los parciales finales e usarlo inclusive en los trabajos prácticos. Bueno, estábamos justamente en la cuestión de qué es la censo percepción y habíamos dado la definición de beta, que es la censo percepción, permite adquirir todo el material de conocimiento procedente del mundo exterior y del mundo interior, físico y mental, ¿no? Se requieren participación activa de los cinco sentidos, de los sentidos internos, que es el senestésico, ¿no? Que es del cuerpo, ¿eh? A veces se le decía también propioceptivo, ¿no, Marcos? ¿Te acordás? Perdón, los voy a entrar a los profesores. Sí, sí. ¿Podés hablar un minutito, Hernán? Hola, hola. Sí, espera. Hola, María Clara. Ahí está. Ahí está. Sí, porque acá cuando pone, se necesitan de los sentidos externos, primero que lo toma como conocimiento del mundo externo, ¿no? Quiere decir la censo percepción, es todo el material de conocimiento procedente del mundo externo y del mundo interno, ¿no? Entonces, material, conocimiento, ¿eh? Que luego veremos cómo se tramita este material o conocimiento. Pero justamente toma los cinco sentidos externos y también toma, como habíamos dicho ya en la clase anterior, los sentidos internos, entonces toma cenestésico, y yo decía, le hablaba a Marcos y también a Hernán, por supuesto, que antes lo decíamos también como propioceptivo, ¿no, Marcos? Sí, sí. Hernán también coincide. Así que ese es el cenestésico. Siempre se confunden, cene es de cuerpo, no sé la raíz, si podés buscar la raíz de cenestésico, Hernán, en el Google, porque no me... debe venir de una... y cine, cinestésico, quinestésico es de movimiento, que es cine, ¿no? Que movimiento es cine, con C en griego, ¿eh? Pero entonces, una cosa es cenestésico y otra cosa es cinestésico, que es cinestésico, es sinónimo de quinestésico, ¿eh? Y el de la orientación, entonces, cinco sentidos externos, el cenestésico y quinestésico, ¿eh? Y el de la orientación para los internos, y... Ah, mirá vos, ahí cenestésico viene de esa palabra, ahí la tienen en griego, que es justamente... Volvelo a poner, ahí está, así lo ven todos, volvelo a subir. Ah, en el chat. Y también dice, y de la percepción del mundo mental por la conciencia. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Percepción, conciencia, es todo un tema que también lo llevó a Freud a trabajar de la misma manera, digamos, interesado en la misma consigna. ¿Qué diferencia, eh? Ahí está cinestesia como movimiento, y ahora, y cinestesia, ¿no? como sensación, ¿eh? Cene viene de sensación y cine de movimiento. Perfecto. Y acá está planteado la cuestión de la percepción del mundo mental por la conciencia. En Freud hay todo un trabajo que se llama, un proyecto de psicología para neurólogos, en donde él se pregunta si la percepción y conciencia coinciden, y hace un famoso esquema, que se llama la carta 52, con respecto a la percepción, y la conciencia está separada de la percepción, ¿no? Acá, Beta, de alguna manera, toma la percepción-conciencia, de una manera, luego Freud, digamos, trabaja, esa cuestión es muy interesante porque el mundo de la percepción, tal como nos enseña Freud, puede llegar, digamos, el conocimiento, las cosas del mundo, ¿no? Las cosas del mundo pueden llegar a nuestra percepción por lo que se llama signo perceptivo. Freud no cree que hay una percepción total del mundo, ni tampoco Beta, pero desde el psicoanálisis tampoco, y después, en esa articulación que hace entre percepción como algo imposible, Freud, de tomar en toda su dimensión, uno extrae, se extrae un signo perceptivo, y en ese signo perceptivo podemos encontrar al sujeto. Hay sujeto cuando hay signo perceptivo, no cuando hay grandes cantidades ni de estímulos, ni de cantidades dando vuelta o conocimientos, como dice Beta, como para ser percibido. Hay percipiens y hay perceptum, ¿no? Entonces el perceptum es lo que va a ser percibido, pero hasta que no haya un signo que se recorte del conjunto de las cosas, no se percibe. Y ese signo que se percibe, que es el recorte de alguna de las cosas, se llama percipiens, ¿sí? Y ahí estaría el sujeto para Freud. Hugo Freud articula este esquema planteado en la carta 52, y articula nuevamente percepción y conciencia. Se entiende que es un problema, digamos, quiero explicarles con esto lo que les dije, que hay que recortar signos perceptivos, lo van a ver muy bien cuando lo vemos en la psicosis, en el sentido de que todos estamos protegidos de alguna manera para no percibir todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque si no eso sería demasiada verdad, intolerable cantidad de elementos que tornarían inviable nuestra vida psíquica. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces lo que pasa en la cotidianeidad, les voy dando ejemplos de la cotidianeidad, y me gustaría que ustedes también intervinieran con esto. Uno, recuerdo algo que me pasó hace muchos años, yo tengo 43 años de médica, así que esto pasó hace 45 años. Yo era una piba, como ustedes, de cuarto año de medicina, estaba cursando, en quinto, estaba cursando infecciosas en el hospital Muñiz, y nos llevaron a una sala que era sala de cuidados intermedios. La verdad que la situación del país era tremenda, más o menos sería año 78, 79, la situación era tremenda, con mucho abandono de los hospitales, ahí en Muñiz es el hospital infeccioso más importante, digamos, dependiente de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, iba el profesor delante mostrándonos cama, paciente, ven cama, cama por paciente, eso es el objeto de reemplazar al sujeto, cama por paciente. Entonces, nos iba mostrando, iba hablando con cada uno de los pacientes, nos decía el ingreso, íbamos aprendiendo a hacer el pase de sala, el tal famoso dispositivo pase de sala para los médicos. Entonces, seríamos 6, 7, 8, 10 los estudiantes que con un guardapolvito blanco íbamos detrás del profesor que nos iba explicando. Entonces, pasamos a la siguiente cama, paciente, y yo advierto algo como raro, quiero decir, en el sector de cuidados intermedios, que era el anterior intensivo, había tuberculosis abierta, y había gatos caminando, un poquito de caca de gato, digamos, la situación era terrible, no se imaginan Grey's Anatomy, ni ER Emergencias, porque la verdad que ahí no estaba el buen mozo este, ni nada por el estilo, era un ambiente bastante tremendo y triste y duro. Y yo advierto, al pasar al siguiente paciente algo, y una señora me dice, ¿no me estás escuchando? Y yo miro a la cama anterior y le digo, te estoy pidiendo agua, te estoy pidiendo que me des agua desde hace como 5 o 10 minutos. No eran 5 o 10 minutos, pero el tiempo de la demanda siempre parece mucho para el sujeto. Y yo me quedé totalmente consternada, ¿no? Porque ya desde ese entonces existía a mí esta cosa de darle pelota al prójimo y pensar en otras personas. Entonces me acerqué y le dije, doctor, le voy a dar agua a la paciente tal, sí, nos decían doctora en ese momento, a los estudiantes, sí doctora, le puede dar agua. Me acerqué y le di agua y me quedé totalmente pensando por qué yo no había escuchado que esa persona me hablaba a mí. Porque era tal el nivel de sufrimiento, tal el nivel de cosas que nos venían planteando, porque la que era una tuberculosis crónica reactivada, la otra que tenía un cáncer infectado o no sé qué, que era intolerable. Entonces tuve que recortar, ¿se entiende? ¿Cuándo pude percibir? Cuando evidentemente algo de la angustia cesó, pude recortar el signo perceptivo de servime agua, por favor, ¿no? Servime agua, dame agua. Y eso a veces no se puede escuchar porque la demanda del otro, según la estructura que se tenga para el neurótico, es muy angustiante y para el canalla es deshabilitante. Por suerte se pudo entender esto, yo pude escuchar esto, pero a veces los otros nos piden cosas, nos dicen cosas y lo mejor que se puede hacer desde un aspecto canallesco es no percibir. A mí no me pasa nada. También recuerdo otra experiencia en medicina, que cuando estudiaba medicina se hacían las operaciones de vesícula con tubo de care, estaban 15 días internados los pacientes, estaban internados los pacientes 15 días después de la operación de extracción de la vesícula biliar, y le sacaban un tubo de care que quedaba ahí puesto, ¿no? Y la verdad que el cirujano saca el tubo de care de una manera, la paciente pega un aullido tremendo, tremendo, y el tipo le dice a la paciente, a usted le dolió, a mí no. A mí sí me dolió. Porque hay algo de la identificación que se juega ahí. Entonces digo, lo que se percibe de la realidad, ojo cómo se percibe de la realidad, porque no somos tabulas razas griegas que estamos percibiendo todo, e inteligentemente decidimos qué percibir. Lo que percibimos está... Muy bien, muy bien. Sí. Ahora lo leo. Ahora trata de participar. Sí. Con la voz. Sí, sí, sí. Es una intervención por chat. Entonces, no es que estamos abiertos a todo el mundo de la percepción, y el mundo de la percepción. Entonces, percibimos todo, y de ahí seleccionamos. No. Primero que estamos en una sociedad en donde saben muy bien cómo decirnos, lo que tenemos que percibir, y saben muy bien qué hacernos percibir. Muy bien saben qué hacernos percibir. ¿Qué entendemos nosotros por percepción? Porque yo lo vi. Ni lo vio, ni lo escuchó, ni lo leyó, ni nada por el estilo. Pero, enseguida, sí, yo lo vi. O lo vi por TikTok. ¿Se entiende? Entonces, es muy interesante que ustedes entiendan que entre lo que ustedes creen que perciben y el mundo de la realidad, hay enormes diques de represión que funcionan para que se perciba algo, se perciba una cosa, y no se perciba otra. Lo van anotando, porque esto no está en lo del doctor Beta, pero lo vamos a tomar. Entonces, hay enormes diques de represión para que uno no perciba. Y el signo, recortado, tal como lo dice, ¿quién era la persona que habló? Porque Luluz, ahí tiene una... No sé. ¿Tenés, Gale? ¿Estás con cámara, la persona que preguntó eso? Hola, profe. Acá estoy. A ver, vuelve a hablar, vuelve a hablar. Vuelve a hablar. Acá estoy, acá estoy. No estoy con la cámara. Ah, bueno, no estás con la cámara. Bueno, bueno, bueno. No, porque me anda... Bueno, está bien. Me anda mal desde la campanita. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Esperá un poquito, porque ahora tengo que volver a anclar los que estábamos... A ver, léela, léela, léela la pregunta que escribiste. No, para un poquito seguirte con lo que habías comentado, el signo perceptivo y después el ejemplo, como que llegué un poquito a la conclusión, entonces, que el signo perceptivo hace referencia a que nosotros, digamos, tenemos justamente una llegada selectiva de estos estímulos de acuerdo a nuestra constitución psíquica. Muy bien, muy bien. Que no es inconsciente ni voluntaria, sino de... Muy bien. Por sí, nosotros... Nada, tenemos como un determinado... Podemos decir, inconsciente, por un lado, inconsciente y también epocal. Y también epocal. Porque no depende de nosotros mismos el signo perceptivo que se recorta. Depende de muchas otras cuestiones. Por ejemplo, los medios. Los medios masivos de comunicación. Entonces, esto es muy importante, porque lo que ustedes vayan a percibir como médicos y médicas en la consulta, también es recortado. Ustedes creen que vamos a ver todo. No, no podemos ver todo. Ni escuchar todo. Ni percibir todo. Porque depende de cada persona. Por eso hay personas con las que a uno les gusta hablar más porque captan más aspectos de la realidad y hay otras que captan menos aspectos de la realidad. Entonces, ni ustedes perciben todo en la vida cotidiana, ni van a percibir todo en la práctica de médicos y médicas. No. No, se percibe selectivamente. ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, justamente trabajar sobre esto y estar advertidos de que la percepción total no existe. Existe siempre la percepción y la censo percepción parcial de las cosas. Lo que pasa es que cuando uno está advertido y rectificado subjetivamente, puede decir ¡Uy! Fui tan pelotuda que no me di cuenta de tal cosa. ¿Me querés creer que no vi tal cosa? Eso es muy común. Pero yo estaba tan boluda que no vi tal cosa. No me di cuenta de tal cosa. La gente lo dice habitualmente. ¿Vieron? Bueno. Y otra gente que insiste, digamos canallescamente, en que no se perciba. Entonces, todo el tema de la percepción-conciencia. Siempre se percibe el signo perceptivo. Nunca conocemos el mundo por el mundo. En otras clases, en otros momentos, hablábamos de la caverna de Platón, etcétera. No lo podemos hacer ahora, pero sí decir que, como Platón, solo conocemos del mundo exterior sus sombras. Entonces, la idea de la total y correcta percepción del mundo se la van sacando de la cabeza. Así como no la tiene quien consulta, no la van a tener ustedes. Nadie. Es imposible. ¿Se entiende? Es un imposible. Bien. Entonces, ahí define sensación y percepción, ¿no? Porque ahí ya toma sensación como constituyente de un elemento primario, ¿no? Y toma, y la percepción es la sensación registrada y elaborada. Ahí, ven, toma sensación y percepción. Nosotros vamos a tomar más bien el conjunto de la percepción y entender eso del signo perceptivo recortado. Bueno, y ahí toma imágenes sensoperceptivas normales, toma la imagen, ahí aparece lo que les recién he estado comentando de uno no entiende al mundo, sino por las sombras de la caverna de Platón, o, ahí lo tienen, es la representación psíquica, dice la imagen, la representación psíquica de un objetivo registrado por la conciencia. Ahí ven, ya la palabra representación, se dice en alemán, nosotros tenemos del mundo sus representaciones, estoy buscando un catástrofe. Yo te tengo para ir anotando algunas cositas acá. Bien, entonces, después tienen la imagen, dice consecutiva, llamar, bueno, eso no lo vamos a tomar, mnemónica, sí, una imagen mnemónica que es la conciencia, acá lo vamos a ver ahora y cuando veamos, no sé cuándo lo vamos a ver, memoria, pero cómo se distingue la percepción de la memoria. Troy dice, ¿cómo se distingue la percepción de la memoria? Y dice, es por la cantidad de estímulo, la, la, se hace un, como, si yo recuerdo, por ejemplo, voy a traer una asociación y todos vamos a tratar de hacer el ejercicio. Recordemos a, un día de la escuela primaria, ¿no? Yo me acuerdo, yo fui a un colega que se llamaba Arilagos, el patio del Arilagos, ¿sí? Con mis dos amigas que siguen siendo mis amigas hoy, en el jardín infante, en la primaria y en la secundaria. Ahí están Silvia e Isabel. Yo lo recuerdo. ¿Cómo diferencio que eso no es una percepción, sino una imagen mnemica? Piensen en, en algo, de la vida de ustedes, por eso le digo, o en una abuela de ustedes, o en, en algo que pasó antes. ¿Cómo se diferencia la imagen mnemónica de la imagen sensoperceptiva? Bueno, dice Freud, eso es por la intensidad en la representación, en la carga de la representación, dice Freud. Entonces, lo que es memoria está más apaciguado, menos intensificado, y lo que es percepción toca signos sensitivos claros. Por eso, hay como, tiene otro, Freud lo ve como un elemento casi cuantitativo, ¿se entiende? Esto es muy importante en la obra de Freud, elemento cuantitativo. entonces, el recuerdo, la imagen mnemica, es muy parecida al del ascenso percepción, solamente que hay un aparato que dice, ¿no? Que es lo que Freud llama prueba de realidad. ¿Esto existe en el exterior o no existe en el exterior? Si esto no existe en el exterior, es imagen mnemica. Si esto existe en el exterior, es imagen perceptiva. Cuando se tienen, la imagen, también aparece, obviamente, la imagen onírica, ¿no? Como nosotros en el sueño, creemos, no sabemos que estamos en un sueño, excepto en aquellos sueños en que sabemos que estamos soñando. También existen las imágenes oníricas que nos hacen creer que sabemos que estamos soñando un sueño, ¿sí? Cuando nos despertamos, cuando esos sueños fueron muy vívidos, decimos, qué horrible, me parecía que era verdad, o qué lindo estaba en tal o cual circunstancia, y soñé con algo que me placía, ¿sí? Pero ahí tienen, la imagen, cómo vamos a distinguir la ascenso percepción de la imagen mnemica, y cómo vamos a distinguir la ascenso percepción como tal, de la imagen onírica, ¿sí? Y ahí ya nos vamos, nos vamos acercando al proceso de que hay objeto de la percepción, bueno, recuerden lo que dijimos, hay representación para percibir el mundo externo, y para Freud tiene que haber signo perceptivo. Entonces, ahí habla, profe, curiosidad, ¿cómo es que a veces uno se da cuenta que está soñando y puede inferir ¿podés hablar, Agustín? Así ya te oyen todos, porque no, ¿podés hablar? Sí, sí, puedo hablar, pero no tengo cámara. Lo que decía, que justo que hablaste del tema de los sueños y del onírico, de que a veces uno que no se da cuenta que está soñando porque le parece muy real que solamente se da cuenta cuando está soñando que sueña, por ejemplo, pero yo creo que a muchos no nos damos cuenta que no sueña. Claro, no nos damos cuenta, pero yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado de estar soñando y darnos cuenta y poder interferir de cierta forma un poco en el sueño y no, me daba curiosidad si tiene alguna lógica, no quería interrumpir por eso, pero... Tiene lógica, tiene lógica. Freud llama, está muy bien la pregunta, Freud tiene una teoría de esto que la tomó de Fechner que dice que el campo del sueño es el campo de la otra escena, digamos, estamos en el campo de la escena del otro, digamos, entonces como si fuera una locación de cine, por ejemplo, ahora cada uno de ustedes está en diferentes lugares, ¿verdad? Pero si fuera un director que tiene que ir a grabar una escena ahí donde ustedes están, sea en su casa, bueno, ahora te atiendo, Joel Vanegas, para un poquito, ahora bien que lo vayan escribiendo y vamos interactuando que es muy importante. Bueno, ¿ustedes tienen esa habitación? ¿Qué es la habitación? No podría decir la realidad. Yo estoy acá en el living de mi casa y con la biblioteca atrás que intento que me respalden lo que digo, no es por casualidad que la gente cuando habla por una biblioteca atrás es porque dice, bueno, yo leí por lo menos todos estos libros, entonces está respaldado por la biblioteca. Pero si viniera un director de cine y grabase acá una escena, este mismo espacio se transformaría en una locación para una ficción, ¿sí? Así se llama, locación. Entonces Freud dice que en el territorio del sueño, el sueño, digamos, se desarrolla en la otra escena, que la ponen con mayúscula, la otra escena, y que esa otra escena es la escena del territorio también, del inconsciente, y que ahí se desarrolló el sueño con una lógica diferente. Cuando nosotros pensamos en el sueño que estamos soñando, pueden pasar dos cosas. Una, que estemos en estado de duerme-vela y no sea un sueño como tal, digamos, sino que estemos medio dormidos, medio hipnotizados, medio queriendo que esa situación se desarrolle, quiere decir que hay algo jugado ahí de lo preconsciente en donde eso se prolongue o se concluya. Y también la idea de que somos conscientes de que estamos soñando no es otra cosa más que otro pensamiento onírico, porque Freud habla de pensamiento onírico, de pensamientos inconscientes, entonces hay un trabajo del sueño y ahí aparece ese creer que sabemos, ese suponer que sabemos que estamos en el sueño puede corresponder a que no estamos del todo dormidos o que estamos tan dormidos en donde esa conciencia que estamos soñando es una idea del soñante más. Es muy interesante, es muy muy interesante. Y no sé si te contesté Agustín. Sí, sí, ahí me contestaste, es interesante, tengo ahí un experimento para hoy a la noche. Las clases tienen múltiples usos, bueno, está bien. Bueno, también Freud toma esto de soñar es un verbo que también en alemán tiene que ver con realización de deseo, sueño con comprarme mi casa propia, sueño con que fulano me ame, sueño con viajar a tal lugar, eso, el sueño es la expresión de deseo para Freud, es una de las tres formas en donde el deseo justamente se expresa, así que el sueño requiere una interpretación, pero esa otra escena es la escena del deseo. y había un comentario más de otra persona, bárbaro que podamos ir hablando, no sé cómo se llama el otro estudiante. Hola profe, ¿se me escucha bien? Sí, decime tú no, ¿tenés cámara? No, no tengo cámara, perdón. Bueno, ¿cómo te llamás? Joel. Ah, Joel, sí, bien. Era más que una duda porque no llegué a notar que usted dijo que la prueba anémica, si existía en el exterior era la imagen anémica y si no existía en el exterior sería la sensopercepción. Por ahí es un lapsus pero es prueba de realidad. ¿Lo dije bien o mal, Hernán? No me acuerdo. Capaz noté mal yo. Nos pudimos haber equivocado cualquiera de los dos, sí. Es prueba de realidad para saber si es un recuerdo o si es una percepción lo que aparece es lo que se llama prueba de realidad. Entonces hay determinados elementos que marcan la exterioridad o no de la percepción. Prueba de realidad. Buenísimo, gracias. De nada. Profesora. Sí. Sí, yo estaba con lo mismo. Hola, ¿cómo te llamás? Gabriela. Gabriela, ¿qué? Trinchero. Muy bien. Y en el caso de la imagen anémica también está esto lo de la prueba de la realidad que yo en la percepción sí tengo una prueba de que está en el exterior y en los otros y en las otras dos no? Muy bien, no, porque justamente para que haya sueño, dice Freud, tiene que estar el aparato que controla eso anestesiado. Hay bajo nivel de control, entonces nos creemos lo que vemos. Está muy bien la pregunta. Freud dice hay una para poder soñar tiene que haber un bajo nivel de control para la prueba de realidad, ¿se entiende? Entonces se puede soñar y hay una credulidad en eso, hay una convicción en eso que se sueña, porque es muy privado, muy íntimo y muy verdadero lo que se sueña, lo que pasa es que hay que interpretarlo, ¿sí? Porque no necesariamente lo que se sueña, todo lo que se sueña, hay que interpretarlo, porque uno puede soñar, digamos, con, tomo un sueño que es bastante conocido que soñaba con los nazis, 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 pero veía al soldado nazi, pero eso es porque el sueño trabaja de otra manera, digamos, era nazi la palabra, que es, ya sé que es nazi va con c y acento la i, pero nazi, 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 era, tenía que ver con esto de nazi, no con los nazis como tal, entonces hay que ver con qué lo asocia despierto el que fue el soñante, que es el que asocia, ¿sí? Pero los sueños recuerden, como vimos en psicología, que tienen la lógica para Freud de la metáfora y la metonimia, porque son un proceso inconsciente, y para Lacan, perdón, para Freud la condensación y el desplazamiento, y para Lacan la metáfora y la metonimia. Entonces hay que hacer una interpretación del sueño, ¿sí? El otro día una persona me contaba que había estado, soñaba, que había estado, había un sueño en el que yo participaba y estaba barriendo, se puede dar diferentes cuestiones, estábamos trabajando lo mismo y la persona esta estaba barriendo, pero también en barriendo está bar y riendo, ¿se entiende? la persona se puede ver barriendo, pero como la interpretación es al significante, ustedes ven que en barriendo está la palabra bar y la palabra riendo, bueno, eso es lo que interpreta, es lo que requiere interpretación, ¿me explicó? Entonces, las imágenes oníricas del sueño responden a significantes, ¿sí? responden a significantes y tienen una interpretación que hay que producir, digamos, el inconsciente cifra y en sesión se descifra, el inconsciente cifra de una manera particular, ¿sí? Está, ahí se puede ver claramente estas formaciones del inconsciente como ustedes vieron en el primer año. Bueno, y volvemos al doctor Beta, cuando habla de las alteraciones cuantitativas, ¿no? De la cuantitativa de la percepción y habla de la fatiga, claro, por falla de la tensión, ¿se acuerdan que era uno de los elementos que estaba presente para que hubiera percepción? ¿no? Entonces, varía en los diversos momentos del día, ustedes lo sabrán porque estamos todos muy multitasqueados, puede haber una percepción más activa y clara por entrenamiento especial, yo siempre dudo de los entrenamientos especiales, pero en fin, ¿no? Pero hay gente que en su práctica cotidiana obviamente está, no es lo mismo la percepción que nosotros podemos tener de una máquina calculadora que un contador de un tesoro de banco, por ejemplo, ¿no? pero hay ideas de los entrenamientos especiales para poder percibir determinadas cuestiones y mayor interés, ahí ustedes lo que ponen es deseo, ¿no? El doctor Beta lo pone así, produce mayor concentración atentiva de atención y ahí ustedes si uno está deseoso, ¿eh? capta mucho más que si uno está aburrido. Y después las variaciones patológicas y abrimos un enorme capítulo en que no se cierra nunca en toda salud mental respecto a las variaciones cualitativas patológicas de la percepción. Ahí tienen aceleración de la percepción, ¿no? Como cuando está un poquito maníaco, entonces percibe una cosa a la otra y explica aquello. El multitasking implica un poco de aceleración de la percepción porque nos entran varios estímulos en simultaneidad. Retardo de la percepción cuando estamos cansados, aburridos, tristes, ay, me aburre todo, ay, me entiendo lo que dice esta que está hablando, bueno. Y abolición de la percepción que es normal, ahí, mirá, en abolición de la percepción normalmente en el sueño y en casos de lesión en el sistema nervioso central, yo justamente lo que te decía es que para Freud, la explicación que da Freud es que se interrumpe para poder soñar el camino a la motilidad y se interrumpe la conexión que uno tiene con lo exterior del mundo en ese momento. Hay una famosa frase de Freud que dice percepción o memoria, percepción o memoria, o uno o lo otro, no se puede estar al mismo tiempo de las dos. y ahí aparecen determinados trastornos, agnosia, yo qué sé, entonces, aceleramiento, retardo en la percepción y abolición de la percepción ya con trastornos importantes de la, podríamos decir marcos de la conciencia, ¿verdad? Que no está percibiendo, por ejemplo, cuando ustedes toman pruebas neurológicas, están tomando percepción, ¿no? Podemos decir en estados tuporosos, comatosos, ¿se entiende? En donde no tiene percepción. acá creo que toma eso de la conciencia y también dice en zona sensorial determinada, o sea, como que también alguna alteración más periférica, entiendo, o sea, en el oído, no sé si es por qué se referencia a la conciencia un instante. Bueno, de todos modos, también está en la conciencia esa zona, o sea, que tendría que ser lo mismo. Sí, sí, pero cuando hacen la abolición abolida, digamos, sería esto, querés agregar algo del coma, del estado de trastorno de la conciencia, vos querés comentar algo, Hernán? Ahora pasamos, sí. Sí, que en general cuando también refiere a abolición de la percepción, hace especial, no lo es beta, pero hoy se hincapié en los trastornos agnósticos, las dificultades en el reconocimiento de determinadas modalidades sensitivas. Sí, lo dice, ¿cómo? Lo dice, agnóstico, está muy bien esto, pero lo dice, es increíble la clínica que tenían, es increíble, increíble, la clínica que tenían es increíble, saben que agnóstico se llama algún trastorno del área cognitiva, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que somos, no recordamos, cara, se llama proposiognosia, ¿eh? Pero hay otras agnócias, digamos algunas agnócias, yo me acuerdo de esa que es proposiognosia. Hay gente que es amusia, es la incapacidad de reconocer melodías o tonos musicales, no son sordos, pueden escuchar sonidos, pero no reconocen melodías, ritmos y entonaciones. Hay prosopagnosia en relación al reconocimiento de rostros, bueno, prácticamente cualquier modalidad sensitiva, quinesias, gente que sí tiene tacto pero no reconoce texturas, puede reconocer porque responde a una estimulación en la mano, pero no puede reconocer si está frío o está caliente, o si es rugoso, poroso o liso, cualquier modalidad sensitiva tiene su variante agnóstica. La condición de estos trastornos es que el receptor y las vías de conducción están intactas, o sea, supongamos, la retina como receptor está intacta, el nervio óptico está intacto y se identifican lesiones o dificultades a nivel de la corteza cerebral. Entonces, son personas, pacientes que ven pero no reconocen perceptos, rostro como dijo María Clara, formas, ubicación en el espacio, sonidos, letras, ahí tenemos las dislexias. Acuérdense, para la palabra que A en griego significa exin, ignósia significa conocimiento, ignósis es conocimiento y A es sin, sin conocimiento. algunas palabras, muchas palabras en medicina las van a tener así compuestas, vale la pena ahí que saquen el teléfono y lo busquen y ahí está. Bueno, y ahora entramos en la categoría de las alteraciones cualitativas del ascenso percepción en donde están los grandes las ilusiones bien que le pone psicopatología acá, hay psicopatología y pone las ilusiones y uno dice pero como uno no puede tener ilusiones bueno es otra forma de llamar porque uno puede son parónimos ¿no? en el sentido de no, homónimos homónimos sería en el sentido de que ilusión puede corresponder tanto a la palabra de un anhelo e ilusión también es la alteración del ascenso percepción ¿se entiende? la ilusión como anhelo es una cosa y la ilusión como alteración de la percepción es esto ilusión es la percepción falseado deformada de un objeto real empezamos ¿no? de una percepción falseado deformado de un objeto real ¿cuáles son las causas? debilitación de la tensión fatiga vigilia excitación psicomotriz depresión confusión mental ¿no? exaltación emocional díganme a partir de lo que les dije con respecto a lo complejo de alguna manera que es la sensopercepción ¿qué piensan ahora de esta definición de ilusión? hay un objeto real nosotros lo percibimos un falseado y en realidad hay bastante de esto en la vida cotidiana ¿no? hay bastante de esto en la vida cotidiana digamos en donde uno dice bueno que linda tal cosa no vos porque lo querés ¿viste? que va a ser linda no sé si se entiende o tal cosa y la otra la percepción está muy como les dijimos las funciones cítricas están muy solapadas entonces interactúa mucho y la ilusión uno tiene la la sensopercepción porque esto no es como la agudeza visual porque no son los sentidos externos entonces uno dice la línea A la línea B la primera línea dice el oftalmólogo está verificando la agudeza visual acá lo que se está verificando es qué objeto se percibe es todo un problema saber qué objeto se percibe a mí me parece que vos me trataste mal yo no te traté mal te traté bien porque no sé qué excepto los insultos dados a las titulares en las primeras clases como el año pasado que claramente se escuchó el epíteto en general uno tiene algunas algunas versiones de cómo es la cosa se entiende cómo es la cosa lo vemos de diferente manera bueno pero aparecen estas ilusiones que se pueden dar en podemos tener diferentes juicios sobre los que percibimos pero en general se puede coincidir bastante en cómo se percibe se puede llegar a una combinación de esas cosas recuerden otra vez que somos inducidos a percibir de una manera particular la realidad no es moco de pavo no es moco de pavo nosotros nosotros estamos inducidos a pensar de alguna manera no somos libres de percibir lo que queramos y después viene el gran capítulo profesora con esto con respecto a la ilusión si habíamos dicho que el signo perceptivo es un recorte se podría decir que también es una ilusión porque un recorte es algo deformado es algo falseado de la realidad claro lo que pasa que en Freud tiene que hacer porque la ilusión ya sería en ese signo Samsung SM ¿cómo te llamás? en ese recorte Gabriela Gabriela ah Gabriela Gabriela escúchame no está muy bien lo que decís lo que pasa que para Freud hay signos perceptivos pero que no implica la cualidad no implica la exactitud entre eso y lo real sino que llega a impactar y se lea como tal ¿me entendés? entonces el signo perceptivo porque signo es lo que lo que lo que algo significa para alguien ¿me entendés? algo es algo el signo perceptivo es algo es algo como unidad como un perceptum como unidad de senso percepción eso digamos no es una únicamente el plantearlo como una ilusión sino que Freud no plantea la deformación de eso Freud lo que plantea es que se percibe digamos en recorte digamos que después eso es solidario la teoría que después de que Freud escribiera esto hace eso la lingüística en donde el signo no lingüístico es arbitrario recortado del resto de las cosas como que no es total como que el signo el signo marca como un recorte parcial pero lo importante es que es recortado no se puede percibir la gestal de todos ¿entiendes? entonces Freud no trabaja tanto el tema de la ilusión claro ahí está Joel Vanegas dice no es una percepción errónea solo recortada claro muy bien muy bien porque si no sería falsedad este es un recorte solo exactamente lo entendieron muy bien muchas gracias por participar muchas gracias por participar así es bueno entonces en el camino de las alucinaciones como alteraciones cualitativas del ascenso percepción empieza con la famosa definición así que todos podríamos tener todos los que hicimos psiquiatría podríamos tener en un cuadrito en el living que es es la alteración perceptiva producto de la elaboración de un juicio después lo preguntamos interferido desviado que creó una viva representación originada en una imagen del recuerdo o de la fantasía proyectada al exterior proyectada al exterior también Beta debió haber leído a Freud y es aceptada como real como producto de una captación sensorial y ahí está la famosa definición de Paul percepción sin objeto entonces qué difícil que es esto de la percepción sin objeto de que algo tenga realidad haga signo ahí volvemos haga signo para el sujeto y sin embargo no haya no haya referencia externa a la existencia de eso que se percibe y uno dice pero yo no estoy todo el tiempo diciendo bueno acá tengo el cronograma de contenidos actividades evaluaciones bueno cómo sé que estoy leyendo esto y sé que estoy leyendo esto y no otra cosa porque ustedes me responden según la clase quiere decir que para poner en juego qué es lo que está percibido de la realidad y qué es lo que está que aparece como el sujeto alucinado siempre vamos a tener en consideración el lazo social que la persona está teniendo con sus prójimos con los interlocutores porque lo que percibimos puede ser en oposición o todo lo demás pero lo que percibimos de alguna manera está dado por el andamiaje del discurso y está dado por la conexión que tenemos con otros no percibimos como si fuéramos una voy a dar un ejemplo que da la can como una cámara que está filmando hay algo de un sujeto de un yo que percibe en ese punto y que puede hablar de esa percepción con otros que puede conectarse en el lazo social esta percepción a otros esta es la importancia del lenguaje como el gran otro y como de los otros digamos entonces esta es un objeto y ahí en alucinaciones aparte dice es la percepción falseada o deformada de un objeto real no él no toma realidad sino real y ahí también se podría decir lo de la vigilia vigilia sueño porque el sueño no es una alucinación ahí también Freud dice bueno de hecho todo nuestro aparato tiende a alucinar lo que pasa es que el sueño lo que hace se hace es con una interferencia en la derivación motora del impulso y entonces no estamos como podemos alucinar guión soñar todo lo que queramos porque estamos con un corte o lo que queramos o lo que nos el deseo nos hace soñar inconsciente nos impone de alguna manera pero con la con las vías a la motilidad cerradas y no en estado de conciencia entonces siempre acá viene la pregunta y entonces ¿cómo hacen estas personas que se levantan que tienen que tienen acciones así ahí no me sale ahora la palabra el que en sueños sonambulismo sonambulismo claro sonambulismo entonces ahí gracias Marcos porque ahí en el sonambulismo lo que vemos es que el tipo está soñando la tipa están soñando y hacen entonces no tienen del todo interrumpida la conexión a la motilidad Freud dice el sueño lo que garantiza es que se sueña se puede desear cosas diferentes pero no hay no hay acto más que el soñar no hay acto en la realidad porque estamos con las vías de la motilidad bajas y sin y sin acceso al acto es muy interesante entonces estas cosas que que soñamos en que se diferencian también de las alucinaciones y en que se diferencian también de las percepciones primero que el paciente que alucina lo vamos a decir hoy y todas las clases que siguen está lúcido vigil consciente por eso tiene una alucinación si no podemos si está en un estado confusional vamos a hablar de un estado confusional digamos pero la la importancia de las alucinaciones de la percepción sin objeto es en estado vigil si el paciente está confuso porque tiene bajo nivel de conciencia no está con la atención correspondientemente dada eso no lo tratamos de decir está confuso onírico confuso hay ya lo vamos a ver cuando veamos síndrome confusional pero de hecho la alucinación para ser diagnosticada como tal tiene que ser con el paciente vigil consciente lúcido ¿podés reafirmarlo de alguna manera Marcos por favor esto? Sí digamos para que nosotros consideremos que el paciente esté alucinado de esto que dice María Clara de la vigilia es porque de alguna manera si el paciente tiene por ejemplo una cierta desorientación temporoespacial en ese caso y pérdida de la atención en ese caso por ejemplo podemos hablar de una cierta confusión mental en un paciente con alucinaciones nosotros en realidad no encontraríamos esas características semiológicas o sea para poder determinar que el paciente tiene una una alucinación en el contexto de un cuadro por ejemplo psicótico ¿no? como damos brote psicótico tiene que tener un estado de conciencia conservado en realidad nosotros llamamos vigil porque para tener lucidez no podría tener alteraciones sensoperceptivas ¿no? porque hay una diferencia entre la vigilia y la lucidez o sea la vigilia la lucidez tiene que tener la atención la sensopercepción la memoria y la orientación conservada entonces hablamos que para ser lucida está lucida Hernán ¿lo podés poner eso en el chat la definición de lucidez que dio Marcos? claro el estado de lucidez de la conciencia para decir que alguien está lúcido tenemos que decir que tiene la atención sensopercepción que estamos viendo hoy atención que vieron la semana pasada en el teórico atención sensopercepción memoria que bueno recién habló María Clara y atención sensopercepción memoria y orientación que también ya lo vieron esas cuatro características generalmente bueno algunos toman tres cuatro pero bueno podemos tomar las cuatro como para decir que esto es lucidez y también sirve como recito ¿sabes que regla mnemotécnica hay para lucidez conciencia? mira mazo memoria atención sensopercepción orientación bien esto va en contra esto va en contra de todo es una técnica de entrenamiento de lo más conductista barata pero para que ustedes ah ahí está pero cuáles son las condiciones de lucidez conciencia memoria atención sensopercepción y orientación mazo eso es que también esto te voy a poner clara porque cuando uno escribe un informe o una historia clínica muchas veces caemos en el error de poner paciente lúcido y fíjense lo que uno tiene que evaluar para poder determinar la lucidez tal vez a veces es más correcto poner vigil hasta que uno pueda evaluar sensopercepción atención memoria y orientación quiere decir que ustedes en la práctica cotidiana de médicos es mejor que pongan vigil si el paciente está despierto y no vigil si el paciente está dormido porque para evaluar memoria sensopercepción orientación memoria atención sensopercepción y orientación tienen que saber psiquiatría y vaya a saber si una vez recibido sabe psiquiatría se lo estamos enseñando pero vieron que uno olvida lo decía un poquito porque dice paciente lúcido entre paréntesis coma desorientado en tiempo ya si está desorientado en tiempo no está lúcido entonces como para que haya la coherencia en el informe pongan lúcido y pongan vigil y en última tienen bueno salvo que esté lúcido pero nada es una aclaración para ver lucidez tienen que tener esas cuatro funciones psíquicas funcionando ¿se entiende? correcta sin alteración ven que todo en salud mental o en psiquiatría parece que son vaguedades pero no son vaguedades me acuerdo una vez que un colega en el hospital que no trabajaba en el servicio de psiquiatría pero no era psiquiatra no había hecho la especialidad ni la residencia porque para mi época estábamos los que habíamos hecho la residencia y los que no habían hecho la residencia entonces él no había hecho la residencia y sube a hacer una interconsulta en la clínica médica y pone era un señor mayor yo que sé que estaba internado y pone alucinaciones típicas de la edad como se mira alucinaciones típicas de la edad tenía que haber puesto alucinaciones correspondientes a un grado de demencia no sé yo que sé o ver pero no hay alucinaciones típicas típicas de la edad bueno pero cómo está confeccionado un informe clínico cómo está confeccionado a mí me han llegado muchos pacientes al consultorio de haber por gente haber leído lo que yo había redactado con respecto a informes que es muy interesante porque a veces están tan mal redactados los informes médicos que no se entiende qué es lo que está diciendo entonces si ustedes no se acuerdan en ese momento de la regla maso que se me acaba de ocurrir ahora para lucidez usted pone en vigil entonces para que haya para que la alucinación como como percepción sin objeto esté mar esté marcando que hay una psicosis en juego el paciente tiene que estar lúcido por eso los malos psiquiatras cuando decían empezó el primer brote anduvo muy bien porque los primeros brotes con confusión mental andan mejor que los que no tienen confusión mental Velasco que fue mi instructor de presidente el doctor Jorge Velasco decía claro porque nunca fue un brote psicótico fue mal interpretado como un brote psicótico porque el paciente no estaba lúcido ¿se entiende? bueno interrumpimos cinco minutos y seguimos para que haya dos clases o no ¿qué hacemos? bueno dale hacemos un pequeño cortecito bueno puedo hacer una pregunta para que no se vaya el tema y continuamos en el próximo bloque Virginia bueno espero entonces espero decida decida y la continuamos como en la televisión dale Virginia si entendí la alucinación es una alteración de la percepción de alguno de los sentidos del ascenso percepción del ascenso percepción entonces si yo evalúo un discurso de una persona que me cuenta que hace una semana vio lo que puedo interpretar como que fue una alucinación no lo puedo tomar como una alucinación bueno esta pregunta y otra serán contestadas en la próxima dentro de cinco minutos así que tienen que ver la segunda parte muy bien gracias Virginia te esperamos en la segunda parte para contestar tu pregunta muy bien